Música Con Fuerte Sinaloa y sus mujeres chulas, compadre, los reyes de Sinaloa, contigo A medias de la noche te soñaba Música Te soñaba abrazándote conmigo Música Te soñaba abrazándote conmigo Música Pero ay que sueño, tan profundo es el amor Música Despierta mamacita ya no duermas Música Dale monitor a la segunda Música Despierta de ese sueño seductor Música Tomaremos copas llenas de licor Música 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 Pero ay que sueño, tan profundo es el amor Música 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 Música